¡Hola! A ver, 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 a ver que mereces una... ¡Oh! Leyenda, mereces una presentación efectiva, primordial. ¡Hola, Leo, querido! ¿Cómo estás? Bien, Sergio, un gusto, un gusto escucharte. ¡Qué placer! Vos sabés que vamos a contar una infidencia, estamos en la saga olavarriense por estos días, porque la semana pasada hablamos con Casanela, y cuando le pedía, independientemente de los recuerdos que yo tengo de tu historia hermosa, data, tuya, sí, al paso, ad hoc, y te pintó. ¿Sos una mezcla de Scott y Pippen? Ginóbili, porque Casanela te brindó un sinfín de mimos todos tan justos, querido Leo. A ver, la excusa para mí, en este caso con Leo, yo trato de buscar puertos puntuales de lugares, de próceres de esta disciplina para partir de hablar con ellos, levantar velos de épocas. Yo tengo un recuerdo de un partido inolvidable, previo a la liga, por cierto, era una especie de regional de clubes, llamémosle, porque eran armados puntuales, de un partido con mucho goleo, pero cuando digo mucho goleo en mi memoria, ahora Leo me va a refrendar o a corregir, de un estudiante de Bahía Blanca, en el Casanova, jugando con un estudiante de la barría que jugaba Steve Stanford, jugaba Reggie Wells, jugaba Colmenero, jugaba Leo, jugaba Bota, sexto, que yo recuerdo en mi memoria, que puede ser más o menos precisa, pero sí recuerdo una carrada de goles, un 150-130, pero fue un partido de locos, no sé si Leo recordará taxativamente ese partido, pero me parece piola repasar una época y visitar a una ciudad como la barría, que lo charlamos la semana pasada con Casanela, tuvo su efervescencia con el Oveja Hernández y con un estudiante de la barría que llevó al equipo Bataraz a la gloria durante un buen segmento, una buena franja etaria de la Liga Nacional, pero previo a esto siempre hay historias, la Liga es el desembarco de una historia previa, de un país muy rico, en jugadores, en geografías, país federal, la Liga obviamente le dio la visibilidad, la pertenencia, los cruces más continuos, porque si no había que remitirse a los argentinos, pero vos te acordás de ese partido querido Leo como excusa, que insisto, en mi memoria, más o menos taxativa, figura un 150-130, pero fue un partido de locos, ¿sabés para dónde estoy rumbeando Leo? Sí, perfectamente, en ese partido de ida, vos sabés que te cuento una pequeña anécdota, yo todo mi secundario estuve en la tapa de mi carpeta, la carpeta del secundario que usábamos nosotros, a Cabrera, al Beto, y lo tenía Beto Cabrera en la tapa, y en la contratapa a Raffaelli, y me tocó, en el partido de ida, que gana Estudiante de Olavarría, era el día que Argentina invadió las Malvinas, en el 82, mirá vos, me tocó caizar, yo era capitán de Estudiante, me tocó caizar la bandera con Cabrera, nada menos, y jugar con, esa era la otra parte fantástica, tenés que jugar contra Cabrera, él venía de una lesión muy larga, y bueno, por supuesto, jugó bárbaro, mirá, mirá lo que son estas, fusiones random que uno pregona, cuando pienso en vos, pienso en una época, mirá de qué manera de arrancar, ya me pintaste una época, tan dolorosa en general para los argentinos, lo que fue Malvinas, ya me hablás del Beto Cabrera, mirá lo que es buscar y tocar en los botones del alma, de nuestros próceres del básquet, como vos en este caso, porque ya nos pintaste un momento, año 82, desembarco en Malvinas, la liga que todavía no existía, pero sí se daban estos cruces de las ligas provinciales, y de jugadores notables como el Beto, y aquel estudiante de la Barría, donde sí, ahora te doy la pelota, te doy el pase virtual, para que nos cuentes qué era el básquet de la Barría en esa época, ya algo charlamos con Casanela, pero vos como protagonista, vos con ese club maravilloso que es, y que era estudiantes, con ese parque guerrero, con ese estadio que todavía no estaba construido, o sí, ya estaba construyéndose en el 82, ya estaba en pleno nacimiento, porque esto en el 80, que yo fui a jugar un provincial de pibitos, ya estaba en plena construcción, casi terminándose, ¿qué era estudiantes de la Barría como plataforma para jugar al básquetbol? Bueno, yo siempre dije, considero que la Barría es una ciudad de básquet, por supuesto, no como Bahía, no claro, ustedes son el número uno, y en todo, en técnicos, jugadores, comentaristas, árbitros, Rodolfo Gómez, el Colorado Chávez, el Negro Ramón, sí. Bueno, no de gusto, el jugador más importante de la historia del básquet argentino es de Bahía, Tal cual que no es casual, por supuesto que no es casual. Sí, bueno, pero así y todo, es una ciudad que valora mucho el básquet, y bueno, en ese momento, en los 80, tuvo como una explosión, del deporte, descubrió que durante el verano podía armar un torneo importante, entonces, que cada equipo se reforzaba, con los mejores jugadores del país, y salía un torneo muy lindo, muy, muy lindo. Pero espera, Leo, a ver, espera, porque antes de eso, antes de esos armados un poco random de los torneos de verano, que iban jugadores de Bahía, que iban jugadores de varios lugares de la región, antes de eso, en Olavarría, había fuego, a ver, vamos más al grano de la historia que vos conocés, ¿por qué vos te has dedicado al básquetbol? ¿De qué familia venías? ¿Cómo fue tu propia historia, tu andar y vel? No, mi familia materna y paterna es gente que vivía y trabajaba en el campo, el primero que se relaciona con el básquet en toda la familia soy yo, fue a través del club de niños y estudiantes, un día había un chico tirando, me acerqué, empecé a tirar con él, y a la tarde senté a los entrenamientos porque me había gustado y bueno, de ahí seguí, si hubiese podido jugar toda mi vida, jugaba. ¡Qué coño! Escuchame, ¿cómo cae el hijo de gente que labura en el campo? ¿Cómo cae en el club de estudiantes? ¿Cómo se da ese link? Bueno, en esa época, yo cuando empiezo el jardín, nosotros nos venimos a vivir a Olavarría. ¿Dónde estaban? ¿En Hinojo? ¿En Chillar? ¿Dónde andaban tus viejos? La localidad se llama Santa Luisa. Entonces, como yo empezaba la escuela y eso, ya nos venimos a vivir a Olavarría, y el club de estudiantes era una cosa maravillosa, que te permitía como un paseo por todos los deportes, y bueno, a mí me enganchó el básquet para toda la vida. Igual, jugué a muchos deportes, jugué bastante, a una serie de deportes primarios, secundarios, acá había una cosa maravillosa también, que se llamaban las Olimpíadas Estudiantiles, entonces uno quería participar y se especializaba en distintos deportes. yo intentaba hacerlos todos, no con tanto éxito, pero bueno, pero era un ejercicio maravilloso ese. Pero aún así, Estudiantes salió campeón provincial de básquet en el año 50, me parece, cuando Argentina sale, o por ahí cerca, no puedo precisar la fecha. O sea que ya hay una generación anterior que jugaba al básquet, y eran personajes muy conocidos en la ciudad, en el club hay una tribuna que lleva el nombre de Julián Pérez y Avelino Rodríguez, que fueron las figuras del equipo. Y después hay otro equipo, hay otra tanda de grandes jugadores, que un día jugando al Muz con el Negro Santiago, me dijo, el Negro me dijo que Carlos Peliciones, si hubiera nacido en Bahía, hubiese sido mejor que Cabrera. Y claro, Negro Santiago. Y claro, Colmenero, si se hubieran criado una atmósfera más feroz, porque en Bahía, yo te recuerdo, yo jugaba de pibito, cuando te digo de pibito no es de 10, yo jugaba a los 4, a los 5, y a los 10 yo he ganado finales, con 3.000 personas en una cancha. Yo no recuerdo a un nene jugando, yo recuerdo a un competidor feroz a mis 9 años. ¿Me explico? Y lo contaba el Colorado Chávez también, que él sintió que iba a ser bueno dirigiendo, cuando en infantiles tenía 3.000 personas, o 5.000 en un estadio en una final de pibitos, porque era ferocidad. Yo no recuerdo a un nene jugando, yo recuerdo a una persona, una mini persona que era uno siendo un niño, pero compitiendo con una ferocidad, con un vínculo con compañeros, con entrenadores, con rivales, que no era una actividad recreativa, era una jungla. Sí, Bahía es un caño, la verdad. Yo me acuerdo haber jugado contra Bahiense del Norte, jugaban los dos hermanos de Manu, Eandro, Montequia, y el técnico era Sergio Hernández. Yo miraba y me dijo, este pibe dirige, un equipo de liga, era un chico, Sergio. Pero bueno, maravilloso. Pero, 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 pero escuchá lo que, claro, pero escuchá lo que te voy a decir, era un chico, vos no sabés el entrenador que era Sergio de Pibe, era un genio, pero era, era Aladín, era original, era creativo, era agresivo, sus equipos hacían de los rivales. El otro día le mandé un mensaje, cuando Denver le ganaba a los Lakers, y le digo, este Denver es como jugaban tus equipos, que hacían que los rivales, que tenían nombres fuertes, como en este caso tenía Lakers, fuera a la nada, porque los nublaba, y eso era el Oveja, y se lo dije, nos reíamos juntos a la distancia por WhatsApp, porque los equipos del Oveja, no es que arrancaron cuando el Oveja llegó a Cañada de Gómez, siempre fue talentoso de que tenía 15 años dirigiendo, pero dale, continúa Leo. Sí, no, no, ese Bahía del Norte era sorprendente, aparte, bueno, los tremendos jugadores que tenía, lo que pasa es que eran todos muy jovencitos, por eso jugaban en esa, en esa instancia, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, es lo que vos decís, tenía de todo, árbitros, hasta, hasta, siempre yo cuento, mi hijo también jugó al Vázquez, yo le contaba que, bueno, en esto nos superan ampliamente, la serie, en el partido que vos nombrás, en el partido que vos nombrás, se apagó la luz, dos veces, tenían la hinchada también, la hinchada sabían, sabían cuándo protestar, cómo protestar, cómo influir en los partidos, eran maravillosos, eran maravillosos, lo siguen siendo. Escúchame, ¿cómo terminó ese partido? Digo bien que los números fueron así de estratosférico, como yo recuerdo, mucho menos no fue, ¿eh? Sí, se nos dispararon al final, y nos sacaron más diferencia de la que necesitaban, porque era por diferencia, nosotros habíamos ganado, Estudiantes venía, si mal no recuerdo, de ser el campeón argentino del año anterior, de ese torneo que se jugaba, se llamaba, primero se llamaba, Club de Campeones, después Provincial, y después, bueno, se jugaba con un argentino, una especie de liga, pero más, más rudimentaria. Claro. Y tenía de ser el campeón, y nosotros le ganamos en Olavarría, que es casi una epopeya, y allá el partido se dio relativamente parejo, pero en un momento, nos sacaron diferencia, y sí, nos acercamos dos veces, y las dos veces se apagó la luz. Qué genial. Se cortó la luz. Y te digo algo, te digo algo, dentro de todo Estudiantes era como, escuchá, porque Estudiantes era como es River, el bravo en esas cosas podía llegar a ser Olimpo, o Villamil, pero Estudiantes con Cabrera era, la pureza del juego, pero si vos me decís que pasó eso, que obviamente pasó, había también algún tipo de picardía. Otra cosa muy graciosa, que el otro día le pasó a LeBron, que me pasó a mí en ese partido, nosotros teníamos una, en aquel momento, ni sabíamos que se llamaba LeU, yo le tiraba la pelota, teníamos un americano, no sé si te acordás de Reggie Wells. Pero cómo no me acordaba lo que saltaba ese muchacho. Impresionante. Y vos sabés que saltan, viste, todo Stanford ganó el salto, y bueno, viste, Estudiantes va a buscar su defensa, y Reggie me hacía como una especie de seña, que hacía como que iba a buscar una cortina por afuera, y picaba como volviendo hacia el aro, y claro, lo tenían estudiado, entonces yo tiro el pase de la mitad de la cancha, y a Reggie lo bloquean. Entonces, bueno, no iba ningún jugador a la LeU, y pegan el trabeo, y entra, la primera jugada del partido. Fue una vergüenza. Era un pase. Fue un partido lisérgico, fue un partido lisérgico ese, Leo. Le contaba a mi hijo, porque a LeU le pasó lo mismo, le trabaron a Anthony Davis, y la pelota entró igual, un pase que llegó con las dos manos, seguramente lo vi. A ver, Leo, ese pibito que llegaba a estudiantes, que le tomaba el gustito al juego, ¿cuándo descubre que ese despertar de un juego, que ese juego lindo, al que querías volver, al que querías dedicarte, empieza a tener entidad? ¿Qué jugadores te fueron marcando? ¿Qué partidos recordás? En Olavarría, ¿alguna visita a Olavarría, algún provincial, algún jugador que vos dijiste, ah, bueno, no, el básquet tiene este tipo de ruta, este tipo de recorrido, de andar y bel, ¿cómo fue ese descubrimiento completo? Porque contaste cómo fue el primer embrión de acercarte a un club que es una belleza, en Estudiantes de Olavarría lo pasas bien hasta jugando al dominó, pero en tu caso, ¿cómo fue absorber, digamos, lo que era el básquet en sí? ¿Cuándo dijiste, ah, no, 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 yo voy para acá en serio? No, fue ahí, ese día que fui y me puse a tirar con el chico que estaba tirando, había estudiantes de una canchita, nosotros llamamos la cancha de afuera, al aire libre y creo que nunca más lo dejé, arranqué ahí y nunca más me separé del básquet, me apasionó siempre, sigo viendo mucho básquet, NBA, he visto Final Four, vi aquella Final Four que perdió la Kinder Bolonia. Mirá cómo te acuerdas. Casalecchi y Reno. Sí, no me olvido más. Para que te hable encima, la Kinder Bolonia que perdió, ¿qué más dijiste? Yo andaba trabajando en Italia y se jugaba la Final Four. Sí. Y me fui sin tique, sin nada. Y vi con una gente maravillosa, Hostal Pedretti, se llamaba, que quedaban, yo no sabía que el estadio de la Kinder era en Casalecchi y Reno, se llaman la localidad, no sabía que era en Bolonia, que no era en Bolonia, mejor dicho. Claro. Y, bueno, juegan con el equipo de Pepe. Claro, con el Panathinaikos. Claro, el partido era un baile, baile, termina el primer tiempo y era una fiesta, y, bueno, nos pasa, le pasa a la Kinder algo similar a la de aquella final de Indianápolis, que Bodiroga no empieza a jugar uno contra uno y se empieza a acercar, acercar, pero el que le cambió la cara al equipo fue Pepe. Estoy absolutamente convencido de eso. Si un día le hacés un reportaje a Pepe, preguntáselo. Es más, mirá lo que te voy a contar, escuchá lo que te voy a contar. Después de esa final, yo por algún motivo quería hablar con Manu, no me acuerdo si era para entrevista, ¿para qué era? No me acuerdo. Y me atiende la esposa, me atiende Mani, Marianela, y le digo, para que veas lo que es esa familia, esas cabezas que hasta la esposa te mete fichas de competitividad, le tiro por decirle algo a Mani, a la esposa de Manu, perdimos la final contra Pepe. Y la mujer de Manu me corrige, me dice, no, perdimos contra Bodiroga. Qué bárbaros que son, qué bárbaros. Obviamente, lo de Bodiroga fue una cosa impresionante. tremendo, tremendo. Pero, pero, pero tácticamente, yo creo que él, los armadores, eso lo sentimos, yo creo que Pepe lo tiene que haber sentido, que el rumbo del partido lo cambió él. el equipo fue al entretiempo entregado, era baile, y entra Pepe, tic, 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 el jueguito ese que hacía siempre, lo organiza, lo organiza, lo organiza, y bueno, después sí viene lo de Bodiroga, que es un concierto, ¿no? Pero, vos sabés, lo que me deslumbra, Leo, es porque vos jugaste, tuviste tu carrera, pero seguís, por esto que contás, de un partido que se jugó hace, por decir alguna, 20 años, y lo tenés radiografiado, es como que al juego lo tenés en la piel. Sí, sí, sobre todo las funciones de los armadores, el otro día yo estaba mirando con mi hijo el partido de Miami y Boston, yo le decía imperdonable, un tipo que saca un lateral te llega un revoque, era un rebote es imperdonable, ¿qué hizo? Viste, no hay nada más fácil de bloquear que un tipo que está sacando un lateral. Claro. Bueno, llegó, convirtió en tres segundos, realmente, la NBA me resulta algo, últimamente, algo apasionante. Es tremenda, aparte... Los jugadores, los jugadores, ¿qué hay? Porque antes había esos diez fenómenos y complementos, ¿no? Pero hoy es una cosa, hay jugadores asombrosos en todos los equipos. Eso por un lado y además, si vos escuchás las entrevistas con jugadores, en la mayoría de los casos escuchás mentes brillantes, los que han jugado, los que se retiraron, son cerebros que han hecho del juego un ajedrez porque el paso del tiempo los obliga a reinventarse, porque para sostenerse en esa jungla tenés que tener una cabeza de hierro o los que no, que flaquean y que, bueno, tienen que reinsertarse. Les pasó a Kevin Lava de Mar de Rosas que asumen que están flacos de energía mental y tienen que reinventarse porque la salud mental empieza a ser un tema o los pibitos que no se bancan la presión o ya moran ahora que no sabe qué hacer y muestra arma porque la mayoría de esas vidas de diez pibes, nueve vienen con familias rotas, con padres o muertos, pasó con Jordan, pasó con Kawhi Leonard, con madres que son supermadres, son historias complejas con afroamericanos que son perseguidos y que lo serán lamentablemente toda la vida y estigmatizados. Entonces, las vidas de esos chicos tienen unos colores que los obligan a tener unas respuestas mentales, físicas, más allá de jugar, que son fascinantes todas, ¿no, Leo? Sí, sí, la ecuación es muy compleja. No sé si viste la película esta, Air, esta nueva. No solo la vi, para mí fue una historia de amor, para mí fue, la miraba con lágrimas en los ojos como si fuera una historia. Por ejemplo, en una, en lo que por ahí nosotros no le damos tanta importancia, una simple contratación de una promesa, todo el juego que había detrás de todo eso, un juego de ajedrez impresionante del que intervenían, perdón, sí. No, 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 porque no solo la contratación en sí, que por un lado obviamente tuvo ese proceso de seducción, de ir por la madre, de irse hasta South Carolina o North Carolina, sino la detección, no vamos a spoilear mucho la película, pero cuando el cazador de talentos que interpreta también como se llama, Matt Damon, explica por qué Jordan era genial, que no era por los números que obviamente habían sido buenos, se había metido el tiro clave en North Carolina, sino por cómo él en esa acción de decisiones bajo presión para adolescentes, cómo había armado un ecosistema, que te voy a contar otra anécdota, un día me encuentro, vos sabés obviamente quién ha sido Wayne Bravander, capaz que jugaste cuando el Real Madrid vino acá, no sé si habrá pasado por la barría, que no creo, ¿sabés quién ha sido Wayne Bravander? Sí, sí, en el estadio del anterior estadio del Real Madrid había, en cada entrada, no sé si te acordás, había un póster de un entrenador y de un jugador y estaba, en el que me tocó a mí entrar estaba Bravander. Bueno, yo lo vi jugar en Bahía Blanca, Bravander, vinieron con el Real Madrid a la cancha del Impo, el doctor Corbalán que era el base y Wayne Bravander que contemos a la gente, era un estadounidense que parecía el rubio de Camel, parecido al ruso Schwab que jugaba en el fútbol en el Estudianto de la Barriga, digo, ¿bien? Bueno, y Bravander, bueno, era el rubio de Camel que era un escolta, un 2-3, que verlo jugar era una delicia porque era una pintura y un día vino el hijo de Bravander que era representante de jugadores, le digo, ¿cuál era el secreto de tu viejo para jugar como jugaba? Él se ponía un cilindro acá, esto, acá no entraba nadie y marcaba una especie de circunferencia cerca del pecho de él para adelante, esto era de él, entonces claro, ¿cómo cada uno tiene su secreto? Porque Bravander fue una leyenda que jugó para España, que el Beto Cabrera lo marca en el Mundial de Puerto Rico 74, durante un rato lo aguantó, después intuyo que se cargó de fules y Bravander volvió a ser la Pantera Schwab. Bueno, pero, a ver, querido Leo, el pibito ese, ¿cuándo vio jugadores que había que imitar, que había que emular, que, en qué noche te acordás de la barría que vos dijiste, esto es el básquet, este partido con este público, con este fervor, ¿dónde fue? La cancha de Racing, las canchas de estudiante, ¿en qué momento vos viste, uy, esto es un parque de diversiones? Sí, bueno, a partir de que empiezo a ir a los entrenamientos empiezo a pedir en mi casa que me llevaran a ver los partidos, mi papá era muy cercano al deporte y no tenía problema en ir a ver nada y me lleva a ver un partido de estudiantes, un partido así de verano y me quedé maravillado con, no solo con el deporte sino con los jugadores de estudiantes después con alguno de ellos alcancé a jugar me parecían era, lo veía como un juego muy de caballero, muy de, muy de, de corrección, parte de toda la, sí, sí, sobre todo de, justo se había dado que en estudiantes había tipos con mucha presencia, con mucha elegancia, quiero nombres, y, y, y Julio Coliné, Rubén Vilanova, eh, Nacho Alberdi, eh, grandes, grandes jugadores, eh, lo que pasa es que, bueno, propio de nuestra época, lo que vos decís, ¿cuándo viste un jugador a nivel nacional? y tardé, yo me acuerdo que fui a ver Argentina-Rusia aquel partido que mete el gol Pajela, sí, eh, que le ganamos a Rusia, sí, claro, claro, en el último segundo, sí, 2-22 me diga, bueno, sí, bueno, a partir de ahí empiezo a mirar todo lo que podía, todo lo que se podía mirar, mirado, pero no era como ahora, que prendés un, cualquier artefacto de tu casa y ves lo que, lo que te interese ver, nosotros en esa época no había televisión, no se televisaba básquet, y bueno, cada vez que Bahía llevaba, cuando vino el entregador llegó el labo, y eso, toda la gente trataba de alguna manera de participar o de, o de hacer alguna presencia, pero bueno, no era fácil tampoco, eh, o sea que, bueno, Bahía era un, como uno de los puntos donde uno se podía referenciar y Buenos Aires el otro, claro, así que bueno, tratábamos de ver todo lo que se pudiera, hoy en día, en eso la ventaja es absoluta, y tenés todo servido en bandeja con un botoncito, a ver, antes uno se iba a los lugares, yo recuerdo haber ido a ver la final del provincial, vos me vas a decir taxativamente cuándo, yo estoy haciendo el cálculo de mi momento de colegio secundario, para mí fue entre el 84, 85, la final de la Barría, que Bahía pierde la final previa con Mar del Plata, e iba a ver algún tipo de rebeldía bahiense que le gana la final, en Olavarría, Mar del Plata, fácil, con un equipo muy fuerte de Bahía Blanca que se desquita en el Parque Guerrero, ¿qué año fue eso? 84, 85, 86, no pasa mucho de ahí. creo que 83, en 84 fue en Pergamino, cuando empatan el primer puesto, Pergamino, Bahía y Mar del Plata, ¿ah, sí? claro, y por, creo que sale campeón Pergamino por una diferencia de gol, y puede ser, jugaba el Pérez, Ariel Rodríguez, Buzo, sí, un equipazo de Pergamino, sí, y era local, pero, pero, le puedo ahorrar con el campeón, sí, pero sí, ataron, porque se ganaron entre ellos, y, bueno, Olavarría terminó cuarto ahí atrás de ellos, mirá que bien, también Junín tenía un equipazo, y bueno, nosotros quedamos antes que Junín, pero bueno, sí, nada, los equipos de Bahía eran maravillosos, claro, y estaban un poquito más adelante. Claro, hubo una saga, hubo un momento muy bueno del básquetbol de Pergamino, que como vos bien decías, estaban Esteban Pérez, Ariel Rodríguez, Calabia, dirigidos por el queridísimo Raúl Belcuore, que Pergamino le gana una final a Bahía, y al año siguiente se hace en punta alta, y Bahía, entre comillas, le roba, o cuenta con los servicios de Esteban Pérez, o sea, le saca a uno de los mejores de Pergamino, y Pergamino le vuelve a ganar, Pergamino le vuelve, con Ariel Rodríguez, le vuelve a ganar, con Ricky Palacio, mirá lo que eran esos provinciales, qué bárbaro. Sí, los provinciales eran maravillosos, pero bueno, es muy difícil de mantener esa competencia ahora con equipos profesionalizados. No, y ya no solo provinciales, sino los argentinos, ya casi se han disuelto por malas políticas, y porque la liga abdujo, fue como una especie de plato volador que se chupó a esos torneos hermosos que eran parte del folclore. Bueno, pero quiero hablar de vos, contanos de tu seleccionado Olavarría, tu primera convocatoria, tus compañeros, y cómo hacíamos para meter a Olavarría en esos clubes pesados en su momento, era la Emilia-San Nicolás, después Bahía, Mar del Plata, La Plata, Junín, Pergamino, Chiquilus, y Olavarría, que era una cenicienta, qué lío empieza a hacer ahí, contanos. Bueno, ahí también, los jugadores de la Emilia en un año se van todos a Belgrano. A Belgrano-San Nicolás. Ferrieri, Ferrieri el bicho, Leardi, Zumpano, Samparo, el Totti Samparo. Samparo, sí, bueno, y también nosotros vamos a jugar a San Nicolás y lo sorprendimos y le ganamos en la última pelota, gol de Uchi Vintana. Esperá que se entrecortó, ¿gol de quién? De Uchi Vintana. Mirá vos, mirá vos. Compañero que está en mes, un jugadorazo, un jugadorazo. Escuchame, hablame, quiero los nombres de ese seleccionado de la Barriga, ¿quiénes estaban ahí? ¿Quiénes fueron a bancar la parada a San Nicolás? No, era estudiante reforzado. Era un torneo como este de estudiantes de Bahía, reforzado con el Suri y me parece que trompeta. ¿Y me parece que se entrecortó? ¿Y me parece que quién? Me parece que Alberto trombeta era el otro reforzado de Racing. Trombeta, bien, bien, bien. Escúchame, a ver, nombraste a Racing, ¿había mucha pica con el Chaira? ¿Los clásicos eran fuertes? Yo, viste, bueno, vos como yo has viajado por todo el país, conocés pilas de clubes y siempre digo que no ves clubes como Racing y como estudiantes con esa infraestructura y tan céntrica, ¿no? Es verdad lo que decís, son clubes muy buenos en ciudades relativamente chicas, es muy peor lo que decís, porque Estudiantes es una ciudad con un parque, con un polideportivo y Racing también, gran cancha de fútbol, la cancha de basque, por cierto que es así lo que decís, si continúa. Tiene toda una costanera Racing, viste, como un estadio importante donde sea de local o manera de fútbol. Tal cual. Yo creo que eso lo posibilitó la competencia, es decir, solamente la competencia a muerte que había entre los dos clubes, hay una cita famosa de un dirigente de Racing muy conocido, Lucas Lázaro se llama, una de las reuniones de la Asociación de Vázquez se le hace tarde y llega tarde y entonces el presidente de la Asociación dice, bueno acá el representante de Estudiantes ha hecho una moción y antes que termine de hablar el dirigente de Racing le dice, no sé pero me opongo. Quiera adelantar la hora de los partidos, en vez de a las 10 a las 10 o una cosa así. Qué bueno. Lucas dijo, no sé pero me opongo. Así era. Era así. A ver, quiero recordar noches buenas tuyas con el básquet o tardes que vos digas, hubo un partido, no sé, contra obras que le hice 12 puntos a Rafael y a ver, ¿dónde está tu álbum de fotos interno que vos veas con orgullo en algún viaje retro y que vos digas, uy caramba, ese partido contra Estudiantes Bahía metí 14 puntos, ¿cómo armamos un álbum rápido, al paso? A ver, el querido Leo. Sí, no, por suerte hay varios, me acuerdo mucho de uno que porque era con alguien que yo respetaba mucho, la primer liga de formación, ¿cómo se llamaba? Yo Estudiantes no entra y jugué para Loma Negra y bueno, fuimos ascendiendo y nos toca con Pacífico que termina siendo finalista, me parece. Tal cual, sí, sí. De Ricciotti. Ricciotti, de Batista, Belegia. Yo lo admiraba profundamente a Marcelo, a pesar de ser más chico que yo, me encantaba todo lo que hacía y me sale un muy buen partido en Bahía y creo que metí 28, 30 puntos, una cosa así. ¿Sabés los puntos que acabás de sumar con esto? ¿Sabés lo que era meterle 30 puntos casi a ese Pacífico que, como suelo decirle, le ladraba a la luna y Ricciotti me dice sí, a veces la mordíamos también a la luna, me dice. Yo me, la barría me anuló, me veró mal, me anuló, me dejó y entonces yo había ido, viste, motivado, buscando revancha. Fue un muy buen partido. Sí, sí, un partido que me, que también me encantó, fue contra la selección argentina en la inauguración de la cancha de Costa Sud de Tres Arroyos. Mirá. Arman un cuaderno angular, la selección argentina que después jugaba el sudamericano en Bahía. Ah, espera, estamos hablando del año 79. Sí, ahí. Bueno, a ver, esperá que hagamos un repaso porque qué equipo, el Tola Cadillac, el Beto Cabrera, Payela, Martín, Perazo, Rafa Eli, Gustavo Aguirre, Luis González, el 2-11. Camisaza. ¿Cómo? Camisaza. No, Esteban no, Esteban no, 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 no era, es más pibe Camisaza. Estaba, bueno, Rafael y Romano, Rafael y Romano, y los que quedaron afuera fueron Cortijo que quedó en el último corte junto con Mescini que era el lungo de Olimpo que es de Médanos y Pelegrino quedó afuera dirigido por Ripullone y repasamos casi, ah, bueno, estaba el Gallego González de Chile. El Gallego González que jugaba en gimnasio. Bueno, y contanos. No, ahí me sale un gran partido, fuimos a suplementario, gran partido de Reggie Wells pero yo jugué muy bien, no lo podía creer, además yo era chico ahí. Claro. Tenía 20 años, 19 años. Me sale un partido de Barba, creo que metí 21. Le hiciste 21 al seleccionado argentino. Escúchame, ¿estuviste en algún seleccionado de provincia, ya sea de pibes o de mayores? No. Me citó, pasé, para después del provincial de la Barriga, me cita para entrenar en lo que se llamaba la preselección de uno de entrenamiento en Madrid. Sí, pero no, después no quedé. ¿Cómo anduviste en las prácticas? Bien, no, me encantó participar de la práctica, me encantó. Lo que pasa es que había buenos bases en esa época como vos también, había buen, a ver, estaba Richotti, seguramente, ¿quién estaba? ¿Te acordás vos? Estaba de uno. ¿Eh? Jaile. El chueco Jaile. Chueco Jaile. De La Plata, claro, que jugaba en River, claro, 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 claro. Todavía jugaba Merlini, todavía jugaba... ¿Qué? El leche Merlini. ¿Qué recuerdos lindos? ¿Qué recuerdos? Y si vos, a ver, ahora estamos armando este álbum, ya nos dijiste que le metiste 28 a Pacífico en Bahía, que le hiciste 21 en la cancha de Costa Sud en Tres Arroyos al seleccionado argentino. ¿Qué otras fotos nos faltan de momentos que hayan sido gratificantes? Pueden ser macros o micros, que vos digas, no sé, compartí este amistoso, este partido, este viaje, lo que decías del Beto Cabrera, haber jugado, no sé, con Stanford y Wells, momentos que nos falten en este árbol genealógico de una carrera hermosa que tuviste, que sos adorado en Olavarría. ¿Cuáles más nos faltan? Ya nos vas punteando la historia, pero ¿qué otros momentos hay que centralizar? Bueno, mi partido preferido, viste que vos hablabas de la rivalidad esa de Racing Estudiantes, mi partido preferido personal que llevo, fue la última, última final de ese campeonato explosivo de verano que hubo cuando Estudiantes inaugura el gimnasio y iban 7000 personas, se llenaba, quedaba a decir, mi papá a esa final no pudo entrar, yo me enteré después, él nunca me lo hizo saber. Claro. Y él se empezó con la boletería, no dijo que era mi papá, nada, intentó sacar entrada y no consiguió, bueno, así que se quedó afuera. Cura. Sí, era muy, en ese sentido, sí. Escúchame, ¿la rompiste? ¿La rompiste? ¿En esa final la rompiste? En su último partido, sí, pero más que romperla, yo sentí, por ahí es una percepción de uno, yo sentí que había manejado el partido, que el partido lo había manejado yo y que lo había podido llevar para donde quería yo. Manejaste los tiempos del partido, lo que hacía Milanesio, ganamos por cuatro puntos, el partido se terminó y manejaba los tiempos, a los compañeros, a los árbitros, a la marea, al humor de lo que el partido pedía, ¿verdad? Excelente metáfora, me pareció un poquito a Milanesio ese día. Sentí que había, que el partido lo había, es decir, creo que hice algo de 17, 19 puntos, no tanto en el goleo, sino en el sentir que habías manejado un partido importantísimo, que para nosotros era de vida o muerte, todavía se sigue hablando acá, ese partido salió 128. Porque además el partido anterior había habido hasta problemas de inseguridad, de violencia en las tribunas, de inconductas. Sí, de inconductas, cuando hubo un error muy grande de estudiantes, cuando la gente de Racing ingresa a festejar, les apagan la luz, entonces bueno, rompieron medio estadio. Escúchame, quiero nombres propios de esa noche, compañeros y rivales del Chaira y de ustedes, a ver quiénes jugaron en esa fiesta, que la manejaste como si fueras Milanesio Teodosich. Sí, qué jugador, tío. Qué mago, por favor. Rata. Se entrecortó, repetime. Ricardo, Rata. El Rata, qué dolor tenemos, qué dolor, qué incredulidad, qué dolor tenemos, la pucha. Más que nada por lo sorpresivo. No, pero no se puede creer. Qué tipo, vos sabés que en el último lapso de su vida, en estos últimos cinco años, como yo lo entrevisté aquí, ahora en la pandemia, habrá sido hace tres años, él es muy agradecido, estaba muy agradecido y se dio un lazo muy profundo, él me escucha las cosas que hago en los medios y teníamos una cercanía, pero tengo presente cuando me dijo saludame en la red por mi cumpleaños que fue hace un mes. Mirá lo que es la vida, mirá lo que es la vida, mirá qué carambola cruel. Sí, seguí, por favor, y quiero que me hables de Ricardo también porque pasó, obviamente, con un color muy fuerte por la barriga, pero continúa, por favor. Sí, bueno, estudiantes era aquel equipo, jugaba Claudio Severini de suplente. No me digas. Sí, Claudio Severini fue el último refuerzo, era muy pide, muy pide, era, jugaban la cifra, selección argentina juvenil. Claro. Creo que lo permitieron entrar por alguna lesión de algún jugador estudiante y permitieron un nuevo refuerzo y, bueno, fue Claudio. Es una buena elección, era una buena elección llevar un pivot como Claudio que era un dominante en las menores de Bahía Blanca, era buena esa apuesta, ¿eh? Sabían lo que hacían. Sí, creo que tenía que ser juvenil, no me acuerdo cómo fue y, bueno, Claudio, sí, aparte un compañero un chico fantástico. Sí, divino. Bueno, jugaba Reggie West y Steve Stanford eran los dos americanos. Sí. Robbie Colmenero, por supuesto. Sí. Julio Uchivintana, un gran equipo y en Racing jugaban dos americanos muy buenos, muy altos, uno de 2'8 y otro Gregory Guy y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, Alzurit, Trombetta era el armador, Bugli Elmino. Mirá. Bucky. ¿Qué banda? Bucky y Bugli Elmino. ¿Qué banda? Había un chico de Bahía también, Di Pietro, que era de Bahía. Sí. Creo que soy inferior en mi estudiante. Che, qué cosa, qué cosa. Quiero que me hables de Colmenero, que era un llanero solitario. Colmenero era Larry Verde. ¿De dónde había salido? ¿Por qué se dio un jugador así con ese goleo, con esa presencia? Contémosle a la gente, Colmenero era un 2'3 que recordemos que en tu época, bueno, los triples empezaron después porque si Colmenero hubiera vivido en la cresta de la ola de los triples hubiera sido, pero, un animal. Un Fefo Ruiz. Sí, tal cual, sí. Tenía... Qué mano. Tenía un lanzamiento maravilloso, hacía una personalidad avasallante. ¿Buen tipo era o era bravo? ¿Era egoísta como todo goleador? ¿Era buena gente, Roberto? Viste el goleador y el goleador. Son bravos. Divino, yo lo adoraba, pero él en la cancha no pasaba mucho la pelota. Quería la pelota, yo me imagino ser compañero de Fefo Ruiz, vos sabés lo que es, pienso en Severini, por ejemplo, que pasaba eso o en Fallean, se mataban defendiendo todo y en ataque de 10 pelotas, 11 las tiraba Fefo. Vos decís, me estoy matando y este tipo se lleva todas las golosinas, que está bien, era el goleador, la metía, era un animal, pero vos decís, yo me mato, me meligo los codazos y no tiró una. Sí, sí, realmente lo acabás de describir perfectamente, sí, se sentía un poco eso jugando con Roby, pero bueno, era, era, muy tribunero, era muy tribunero. Sí, muy carismático, era magnético. Sí, 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 tenía, tenía mucho carisma, muy carismático, sí, esa es la, la mejor definición. ¿Y era del club, era de estudiante, era un pibe que se había hecho solo en el club? ¿Cómo fue su construcción? Sí, él, él, encima vivía muy cerquita de Racing, vivía él, y jugaba todos los días con otro símbolo del Vasque de Racing, que era el Vasco Salía, seguramente. Sí, por supuesto. El Vasco era el capitán eterno de Racing, símbolo de Racing. Qué fuerte. Y bueno, eran íntimos amigos de chico y Roby termina el estudiante, seguramente se ha ido a jugar estudiantes de Rebel. En esa época todavía no lo conocía porque era un poco más grande. Qué locos, qué locos, qué épocas hermosas. Escuchame, así que, mirá, esos raros, y Loma Negra, ¿qué fue para Olavarría? Tanto en el fútbol, obviamente, que tuvo su esplendor a nivel nacional, global, como en el básquetbol que tuvo su parcela, porque me quiero meter un instante ahora en tu rol de arquitecto, que jugando un poco con mis ideas y forzándonos las mismas, vos dirás, en una ciudad del cemento, ser arquitecto es una genialidad de tu parte, en una ciudad con materia prima así, capaz que su influye en decir, la comida no me va a faltar. Sí, no, no, mirá, en realidad yo soy ingeniero, lo que pasa es que mucha gente me identifica como arquitecto porque yo, en la práctica de la profesión, mientras fui avanzando en mi profesión, empecé a darme cuenta y además me especialicé que lo que más me gusta es el diseño, entonces, me fui experimentando, estudié en Estados Unidos, estudié en Europa, qué cosa, entonces, me fui como volcando lentamente, casi sin darme cuenta para el lado del diseño. Claro, algo más artesanal, algo más artesanal que te podría alinear con la arquitectura, claro, claro, claro. No, es que la gente me identifica como arquitecto. Es más, hasta Casanela, hasta Casanela intuye que sos arquitecto, mirá, mirá lo que son los datos de la gente que te conoce toda la vida. mucha gente, bueno, igual hice cuatro posgrados de arquitectura, o sea que... Kiko, esperá, esperá que me, quiero hincarle, quiero hincarle, quiero hincarle el diente a esta faceta tuya de estudio como un obsesivo, a ver, porque arrancamos con lo manegra y mirá dónde terminamos, así que quiero, no sé, pegar un volantazo para entender esa vocación y ese estudio que vos decías, estudiaste en Estados Unidos, quiero datos, quiero saber en qué ciudad y por qué ibas eligiendo la construcción de tu rol profesional en este caso como ingeniero. Sí, no, en Estados Unidos yo hice un máster de gestión y tenía un módulo en la Universidad de California, y entonces, estando allá me tocó una práctica en una escuela de diseño que tenía curso de posgrado y me anoté en uno, me aceptaron y bueno, estudié seis meses en la escuela de diseño vinculado a la UCLA, ¿viste? a UCLA, mirá vos. Escúchame, vos mientras estudiabas ingeniería, jugabas, vos hiciste toda la carrera en Olavarría, ¿verdad? Sí, empecé en Buenos Aires y después me fui a Olavarría por el tema del básquet porque justo arrancaba toda esta movida y dije, no, quiero jugar en Buenos Aires y me ponía bastante difícil para jugar. ¿Por qué? Porque hay muchos clubes en Buenos Aires y bien obviamente vos eras de Olavarría e ibas a tener más timbres a mano, Buenos Aires tiene posibilidades. ¿Por qué? Porque también te quería preguntar si nunca saliste de Olavarría formalmente para irte o no tuviste tentaciones para alejarte de tu ciudad. ¿No había oferta para un tipo que le metía 20 puntos a Argentina en un amistoso? ¿No aparecía alguna opción? Tu club me hizo una oferta una vez. No, ¿en serio? Mirá, después del partido ese que yo te digo contra Pacífico, el técnico nuestro es Adolfo Palacio. Sí. Y entra Adolfo al vestuario y me dice, mirá, tengo un amigo que es dirigente del Nacional de Bahía. Esperá, esperá que quiero adivinar. Esperá, 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 hace un punto acá. A ver, ¿Carlitos Stipancic o no te acordaste? No, no llegué a saber quién era porque él me pregunta, yo justo ahí me estaba por recibir. Mirá, Adolfo, me encantaría, pero este año porque se me alargó un poquito la carrera con el tema del básquet y yo además hice toda la carrera trabajando. Yo trabajaba en obras sanitarias. ¿En Olavarría? Con lo cual sí, una época media de loco que volaba de un lugar al otro y no tenía tiempo para nada. Escúchame, ¿y por qué ingeniería? ¿Qué te fue llevando a esa vocación, a esa ruta? Porque te lo pregunto porque parece estar muy ascendrado en vos, un tipo que después no lo tomó como una actividad laboral, sino que fue un compromiso de vida, con un máster, con cursos, con diseño, con voracidad por saber. ¿Qué te fue impulsando a esa carrera, a esa profesión? Sí, yo toda la vida dije que iba a ser ingeniero porque arriba de mi casa, yo vivía una casa que era planta baja y planta alta y arriba vivían todos los ingenieros que no eran de Olavarría, que habían ido, habían venido a Olavarría para hacer toda la red de agua y de cloacas. Y tenía una gran relación con ellos, era medio como la mascota, me llevaban a cazar, íbamos al campo de mi abuela y me llevaban ellos a cazar y teníamos una gran relación. Uno de ellos me llevó a ver la famosa final de Estudiante de la Plata contra el Manchester, en Cancha Boca. Claro, lo que después decantó en Old Trafford en el triunfo de Estudiante de la Intercontinental. Claro. Qué historia. Porque aparte pienso en esas ciudades Olavarría, Tandil, como Azul, como los clubes Estudiantes o Gimnasia, porque muchos van a estudiar allí, hay como un puente más o menos visible, viste que, no sé, Pico Mónaco dice que es Estudiante de la Plata, Adel Potro se lo vincula con Gimnasia, hay como esos lazos de las ciudades que no tienen los equipos de Primera que buscan la pertenencia, ¿no? En los de la Plata o donde van a estudiar después sus amigos o donde van a jugar los chicos del Pago, ¿no? Ahora tenemos a Pepo de la Vega olavarriense en Lanús, por ejemplo. Lo conozco al papá y a la mamá. ¿Buena gente? Sí, muy buena gente, sí, sí, son de Ferro, el padre profe de Educación Física, muy hincha de Ferro. De Ferro de Olavarría. Sí, y también un gran jugador de fútbol, jugaba atrás, duro, nada que ver con Pepo. Que mirá lo que son las historias, che. Escucha, ¿y vos con el fútbol qué vínculo? Porque por lo visto, bueno, de pibito, ¿de quién sos hincha? De Boca. ¿Y le das bola al fútbol? ¿Sos futbolero? Sí. Sí, sí, jugué, jugué, jugué. ¿Qué cosa? El primer Evita que se hizo, jugué para el, jugué al fútbol en el Evita y no jugué al Basque, mirá. Pero jugaba, jugaba al fútbol. En un momento me hicieron optar, me pusieron el revólver en la cabeza, me dijeron o fútbol o basque. Y si te digo por qué elegí el basque, me van a querer matar. A ver, porque... Hoy en día diría que me apasiona más, me gusta más, todo, pero en aquel momento mi decisión se basó en otra cosa. A ver, ¿qué habrá? Una chica, a ver, ¿qué fue? No, no, más rudimentario. Elegí el basque porque no se suspendía. Es una genialidad. Y claro, te tenés una cabeza... Es una genialidad. Se jugaba los domingos y me mataba abrir la persiana de mi casa y ver lluvia. Es extraordinario. No, porque... Me quiero matar 15 días sin jugar. Es una genialidad porque esto habla de tu cabeza de ingeniero, de hombre de cálculo, de previsibilidad, de previsión. De querer tener la certidumbre de si haberte entrenado toda la semana iba a tener sentido. Es una genialidad que el clima fuera un factor. Cuando lo cuentas te da un poco de vergüenza. No, pero es que te define al contrario porque yo que escarbo un poco más profundo sin querer jactarme de nada. Habla de tu cabeza de ingeniero que necesita la certidumbre de las cosas, ¿no? Te lo hice medio existencial. Somos un poco así. Somos bravos. ¡Qué barbaridad! Y lo que te estaba contando hoy, mi papá era constructor también, entonces yo me gustaba acompañarlo a obras y eso y toda la vida dije que iba a ser ingeniero. ¡Qué barbaridad! Cuando iba a quinto año se fue a estudiar medicina y ahí me fui a estudiar a Buenos Aires. ¡Qué barbaridad! Pero al año volví a mi vocación. Sí, realmente tenía vocación para... Me apasiona la profesión. Y a ver, pero... Sí, dejame meterme en la cabeza de un ingeniero. ¿Qué te apasiona? ¿Qué apasiona? Ya nos comentabas que estuviste rodeado con esa gente que vivía arriba de tu casa, que te llevaba a cazar, que te llevaba a ver a estudiantes de La Plata, pero cuando uno se apasiona con la ingeniería, ¿con qué se apasiona? Un pibito, un adolescente de 18, 19, de 20, porque un médico, un abogado que tiene facilidades para lo humanístico, para la justicia, por esa pretensión. ¿Un ingeniero de qué se enamora cuando se inmola por la causa jugando con las palabras? Sí, yo igual no sirvo para tomarme como referencia de un ingeniero porque de todos los ingenieros que conozco yo soy el menos ingeniero. A ver. por eso que te decía de que posiblemente yo debía haber estudiado, estoy absolutamente conforme con mi formación, pero debía haber estudiado de carrera de grado, debía haber estudiado de arquitectura. ¿Por qué? A ver, mostrarnos la partición de aguas, ¿qué diferencia habría entre una vocación más hacendrada y una no tan pujante? Y la formación de ingeniero es mucho más dura. Es una carrera difícil, muy difícil y yo por ahí tengo más inclinación hacia las cuestiones humanísticas y estéticas. me gusta pintar, he pintado en una época para el desastre del 2001 que no había absolutamente trabajo, me dediqué durante unos meses o un año a pintar. Qué divino. De hecho, los cuadros que teníamos en nuestro estudio eran hechos por mí. Che, sos un artista, el artista que eras en la cancha lo sos fuera de la cancha también. Qué personaje, Leo. Qué personaje. Y escúchame, y un buen, a ver, te voy a hacer preguntas porque me obligás a que sean versátiles y pendulares porque me decís que sos un ingeniero al que le gusta más la arquitectura. ¿Qué tiene que tener un buen arquitecto? ¿Cuál es el requisito vertebral de un buen arquitecto? A ver. Y básicamente le tiene que gustar el diseño porque es lo que va a hacer toda su vida. Es con lo que se va a vincular todos los días. Mi hijo estudia arquitectura. Tengo un hijo de 17 años que estudia arquitectura en la UBA. Y es jugador de básquet también. ¿Dónde juega el pibe acá? No, recién se va a Buenos Aires y lo tienen bastante corto, pero va a buscar dónde poder jugar. ¿Juega bien? Juega bien, juega bien, sí. ¿Salió al padre? Lo frenó un poco la pandemia, es más alto que yo. Bueno, así que me decías el diseño. ¿Y cómo le explicamos a un nene qué es un diseño, un pibe de 8 años? Cuando vos decís le tiene que gustar el diseño, ¿de qué le estamos hablando? A ver, ¿de qué plataforma visual, estética, arquitectónica? ¿De qué hablamos cuando hablamos de diseño? ¿Cómo se lo simplificamos en el licuado? Necesitamos cuatro programas, pero no, básicamente, es decir, es, la gente que tiene esa vocación tiene la vocación de generar a partir de, de una idea, generar todo lo que después con distinto, la formación, después lo que pasa es que te da, te da distintas maneras de abordarlo, hay distintos estilos, hay, hay, yo por ejemplo tuve una, yo tuve una formación sin tener que ver por qué de ingeniería, tuve buenos arquitectos que, que, que me enseñaron diseño, pero, pero era otro tipo de formación que partía de otro, de otro punto de partida, y cuando fui a estudiar a Estados Unidos, que era una escuela de diseño mucho más abarcativa, ellos pensaban todo desde, desde el volumen, imaginaban todo, uno imaginaba a partir del volumen, y por ahí la formación de una determinada época es partir de la planta. A ver, cuando hablamos de volumen, ¿volumen de qué estamos hablando? De la construcción per se, ¿de qué tipo de volumen estamos hablando? De cualquier cosa que, no sé, si vas a diseñar un auto, imaginártelo el auto, imaginártelo en volumen, es decir, imaginártelo tamaño, y a partir de eso empezar a diseñar sus partes, ¿no? Qué barco. Por ahí, hay escuelas que arrancan al revés, que van uniendo las partes y con eso van armando un todo. Qué interesante. Escúchame, ¿te voló la cabeza a Estados Unidos o encontraste esta originalidad en cómo abordan y cómo enfocan la ciencia? ¿Te partió la cabeza o no fue para tanto? Sí, 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 yo los admiro profundamente. La educación, el sentido que tienen y el respeto que tienen por la educación y por la formación, estoy absolutamente de acuerdo. Después, bueno, de hecho, vivo acá. ¿Por qué vivís acá? Podría vivir acá. Vivo acá porque tengo dos hijos y no viven conmigo. Sí, viven, pasan mucho tiempo conmigo, pero si no, posiblemente no viviría acá. ¿Dónde vivirías? Viviría en un montón de lugares. viviría en Berlín, viviría en Barcelona, viviría en Nueva York, en Chicago viviría. ¿Qué encontrás en esos lugares que son opción de vida? ¿Qué encontrás en Berlín, qué encontrás en New York? ¿Qué aparecen en esos diseños y en esos volúmenes? Me atrae mucho todo lo que tenga relación con el arte. Apa. Siento mucha atracción. Para mí, mi calendario ideal sería un calendario cultural, digamos, en el que uno pueda ver la mejor música, el mejor arte, ir a las mejores exposiciones, que es lo que de hecho hago, ahora estuvimos los tres en París, tratamos de ir, fuimos a ver una de Andy Warhol y Basquiat, que nos encantó, en la Fundación Louis Vuitton, muy buena. Fuimos a ver otra de Norman Foster en el centro Pompidou. Qué arquitecto. Bueno, Foster tiene también trabajos hechos aquí, lo que ha hecho en la Municipalidad de Buenos Aires en Parque Patricio, hay cosas de Foster, ¿no? Estoy muy en tema, Leo, estoy muy en tema. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, también hizo ahí en Puerto Madero la LEP 2. A ver, la LEP se llama la LEP 2. ¿Qué tiene de especial un Foster? Estos Messi de la arquitectura, del diseño, ¿en qué son muy buenos? Eso, tienen eso, eso que tiene Messi, eso que tenía, que tiene Manu, que tiene, bueno, cualquiera, jalan. ¿Qué son? A ver, ¿qué son? Y se preparan para lo que, para lo que quieren hacer, pero además tienen, están tocados por esa varita que les ha dado algo que a todo el resto de nosotros no se nos diga. Por eso lo maravilloso son poquitos, ¿no? Sí. Son realmente distintos, distintos totalmente. ¿El brasileño Oscar Niemeyer también era eso? ¿Era un galáctico? Hombre... Otro galáctico, sí. 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 Aparte, un tipo que a los 100 años seguía diseñando, no tiene límite, no tiene el cielo, no tiene un techo. Sí, sí, a mí me pasa, yo soy fanático del diseño, pero en todo, miro el diseño, no sé, de la cosa más significante, no puedo evitar desde el punto de vista proyectual. A ver, escúchame, escúchame, sí, decime, decime. Yo, atrás de cada cosa que uno se cruza, yo te miro el diseño. Qué personal. Y enseguida la cosa que, bueno, cuando ves, por ejemplo, esto, los Messi, yo en lo que es diseño enseguida lo identifico. Y quiero que me nombres algún otro Messi, porque la pregunta que iba a hacerte está ligada, porque en general cuando hablamos con gente del deporte uno les pide que nos armen una especie de ADN de ramificaciones de los atletas que los han guiado, pero con vos y tus curiosidades múltiples hay que abrir la hélice del helicóptero para que nos armes un Dream Team del arte. Yo no te puedo reducir al básquet, no te puedo reducir a Colmenero, a Saintecloque, a Salías y a Bota o a Sesto. Te tengo que ampliar porque vos nos llevas con tu intelecto y tu sensibilidad y tu obsesión a abrir un prisma muy singular. Entonces, ¿quiénes nos faltan en un Dream Team del arte? A ver, algo ya nos fuiste nombrando porque nos hablaste de Andy Warhol. ¿A quiénes metemos en un combo así, en un lienzo puntual? Mete gente del deporte, anda donde tu sensibilidad te lo dicte si te prendes en el juego. Obviamente Michael Jordan. A ver, se nos entrecortó, te escuché a Jordan, ¿qué más nos dijiste en el medio? No, nombré dos del deporte, Messi y Michael Jordan. Messi y Jordan. Me gustan mucho la generación española de pintores de Miró, Tapies, Picasso también. Picasso, Goya, ¿te gustaba? ¿Velázquez? Sí, sí, esa es la otra, una generación anterior. Qué bárbaro. Sí, Velázquez, Goya, Murillo, en Greco, son, sí, pero me, 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 me siento más cómodo en el arte contemporáneo, me atrae bastante más. Te imagino a vos, casi como un niño, porque cuando uno disfruta es un niño, aunque tenga la edad que tuviere, en Barcelona, con esas construcciones, con Gaudí, con el Parque Güell, con esos colores, con las Ramblas, con la naturaleza, ahí debes estar en Disney, se me ocurre, ¿no? Sí, sí, y además, yo siento grandes contrastes, me gusta mucho ir a Europa, porque, pero a la vez me enoja, porque es la manera que podríamos vivir, y no vivimos. Claro. Y eso, viste, cuando uno comenta esto, la gente cree que le está hablando de dinero, y no, en ningún momento, hablo de dinero, no, hablo de, de valores, de valores, de valores, sí, sí, del arte al alcance de la mano, de la seguridad, la tranquilidad, el transporte público, el respeto por los horarios, el respeto por, en definitiva, por el individuo, ¿no? Sí, un trazado urbano lógico, una sociedad que no sea taquicárdica, cruel, que no nos importe, claro, es clarísimo, es clarísimo, sería hasta lógico, si uno no tuviera que subadaptarse, a vivir como podamos, sin grandes certezas, ¿no? Sabiendo que, que todo es taquicárdico, que todo puede ser cruel, que todo es desordenado, caótico, ¿no? Y uno se subadapta, y cree que está bien así, ¿no? Sí, yo lo que más miedo le tengo, es, si se lo digo, yo a mis hijos los estoy preparando, para que sean libres, más que nada, ¿no? Pero, por supuesto que hablo con el, el más grande, por la edad que tiene, y yo siempre digo, que el único miedo que yo tengo, es que nos acostumbremos, a vivir como vivimos, necesitamos rebelarnos, contra esta situación, y empezar a hacer las cosas, como se pueden hacer, porque se puede, se puede hacer otra cosa. Qué bárbaro, qué historia hermosa, qué privilegio tenerte, bueno, a ver, agradeciéndote y redondeando, ¿quiénes nos faltan en tu equipo de básquet y de la vida? Podés meter jugadores que estuvieron con vos, o que no tuviste la suerte de cruzarte en una cancha, pero, hermanos, una especie de mesa de talentos, para rodear, a Leo Saintecluque, que la rompió contra Argentina, entre desarrollo, que le pintó la cara pacífico en Bahía, que tuvo esa, insolencia, esa insubordinación, ¿quiénes nos faltan en tu mesa? Arranquemos por el deporte, a ver, como si fuera un acto de gratitud, que vos le estuvieras diciendo gracias a, puntos suspensivos, y ponés los nombres que vos quieras. Bueno, con el rata y con Colmenero iba a la guerra. Con el rata, con Ricardo Ratón, y con Colmenero a la guerra. ¿Por qué? A ver, me hago el inocente, ¿por qué? Porque eran dos locos lindos, que aparte, de lo que jugaban, te divertías con ellos. El rata agarraba, cuando recién fue a la barría, agarraba los rebotes, un metro regalaron. Muy arriba del aro, jugaba la impresión. Te dejaba la pelota, y salía como una flecha, lo único que siempre salía por la derecha. Que eso, estudiante de Bahía, lo identificó enseguida, ¿viste? Y le cerraron el camino. Siempre salía por la derecha, pero quedaba como una tromba. O sea, vos te permitías hacer una experiencia fabulosa con recibir una pelota y ponerla donde corría el rato. Pero bueno, más que nada, gente con la que uno ha disfrutado, ¿no es cierto? Con Robby también, con Robby era todo risa, era una máquina de hacer, hacía cualquier cosa, Robby. Era una especie de loco drag, ¿te acordás? El loco drag. Sí, claro, no, Draghi fue novio de Susana Jiménez. Claro, pero era loco también. Qué loco. Era loco también. Bueno, ¿y cómo completamos el equipo? Yo te armo Saint-Cluque de uno y en el perímetro tenemos Colmenero, Ratón, ¿y cómo seguimos armando el diseño de plantilla? A ver. Y creo que lo completo con el equipo ese que jugó contra la selección argentina, aunque he jugado con otros. A ver. Y Reggie Wells y Steve Stam. Así que no me equivoqué, mis retinas sensoriales, también como un hombre afín al arte, en este caso al arte de la estética deportiva, no me equivoqué cuando me quedé con ese estudiante de la barría, la pegué, me parece. Sí, sí, es que vos tenés eso, ahora me toca a mí, tenés eso, ¿viste? Esos relatores maravillosos de Bahía, como el Negro Santiago, que no era solamente un comentario de un partido de básquet, iba mucho más allá de todo. El Negro era ¿cómo disfrutó? Bueno, de eso no hablamos, pero yo cuando era chico, cuando vos me preguntabas mi referencia, yo, escuchar los partidos del Negro Santiago, era maravilloso, era un placer para mí, ¿viste? ah, transmiten tal partido, decían, por ahí en la escuela, oh, esta noche me lo escucho todo, ¿viste? Un Olimpo estudiante ni hablar, era, claro, era, y, viste, la radio que no se escuchaba bien, ¿viste? Se escuchaba bastante mal, escuchar al Negro Santiago, y yo creo que vos tenés eso, de que no solamente comentás lo que pasó, sino que vas mucho más adentro, y me encanta eso. Bueno, muchas gracias, lo que pasa es que uno se ha criado en, en, sí, decime, decime que, no, no, que también te he escuchado en otra faceta, con Hanglin, muy divertido, es que uno viene de esas narrativas, uno viene de, eso que vos decías, del Negro Santiago, era nuestro arrorró, uno terminaba los partidos en Bahía, las noches de frío, se iba rápido al auto, de mi padre, para escuchar los comentarios, de lo que uno ya había visto, pero siempre iba a haber una pincelada, una ironía, una palabra, que es la que le da sentido, porque si Bahía fue grande, por jugar con, con estas historias, es porque existió el hecho deportivo, pero alguien lo contó, para que la gente, comprara, ese producto de almas, porque si, imaginate, el gol de Diego a los ingleses, gritado por Víctor Hugo, tuvo otra pertinencia, tuvo otra resonancia, el gol fue genial, pero la narrativa, lo amplifica, es como un altavoz, ¿verdad? Excelente ejemplo, un excelente ejemplo, sí, de eso hablamos, sí, maravilloso, escribiendo también, me gustaban los comentarios, en algún mundial, que hacías los comentarios, en Clarino, en La Nación, ¿dónde era? Te he leído, ¿míos? No sé, sí, pues, yo escribo en las redes mucho, capaz que después alguien los sube, yo escribo en mis redes, pero sí, escribo, escribo, me encantaba leer algunos, de alguna competencia internacional, de hace un tiempo ya, por eso no me acuerdo, qué va, pero cuántas flores nos hemos tirado, podemos armar un jardín, no, y no dije, no dije, de tremendo goleador, de nacional, que muy poca gente sabe, eso saben poco, que era un gran, qué grande que sos, en la selección de Bahía, qué barro, vos sabés que nosotros, cuando éramos juveniles, nosotros le ganábamos a Bahía y a La Plata, ganábamos, y otro temperamento, qué carácter tienen esos muchachos, qué descarados que son para bien, qué tipos bravos con el juego, porque lo que tienen ellos, que esto es lo que cada vez que charlamos con estos próceres de Junín, los Arejula, los Payela, los Merlo, los Lorio, que vuelve, pasa esto, los pibitos, lo que yo te contaba de Bahía, que a los 10 años, yo jugaba finales con público, los chicos de Junín, se acostumbran a la presión, capaz que tienen 12 años, 10, y una final de pre mini, de argentino y ciclista, es fuego, es una locura, que desde lo pedagógico, estaría mal, pero, así es, así es la historia, es una hoguera, un incendio de vanidades, y de juego, entonces los pibes, cuando juegan una final, a los 15 años, vienen arrastrando 5 años, de jugar en cancha llena, entonces no les pesa, y se expresan con naturalidad, qué bárbaro, bueno, para cerrar, qué le dirías a tu viejo, si te lo encontraras hoy, si se encontraran hoy, en un viaje distópico, a qué lugar lo llevarías del mundo, a que viera, a que disfrutara de la vida, como la disfrutas vos, uy, lo llevaría, a montones de lugares, lo llevaría a París, mira vos, lo llevaría a París, porque, él es descendiente, de franceses, claro, lo hubiese encantado, pero lo llevaría a una cancha, lo llevaría a ver a Messi, qué buen plan, ver, todo lo que pudiéramos, qué buen plan, esto, lo hago con los chicos, a pesar de que, en ambos casos, se les ha complicado, a raíz de esta falta, yo tenía que ir por trabajo, entonces, no son fechas, que pueda elegir yo, sino que me vienen dadas, entonces, los quise llevar, para estar los tres juntos, y para, y justamente, lo que vos me decís, yo le decía, yo, lo que daría, por haber podido venir, con mi viejo acá, así que, tratar de que, porque no sé cuántas veces, lo vamos a poder hacer de nuevo, tratar de, de todo lo que nos pase, en estos días, de disfrutarlo, qué cosa, porque, por ahí no vuelve, pero sí, lo llevaría, a todo lo que, además, bueno, como en muchos casos, yo hoy tendría la posibilidad, de invitarlo, pero, cuando, antes era, no había ninguna posibilidad, claro, de que viajáramos juntos, así que, de algo que no hubiésemos, podido hacer, y, y bueno, eso te influye más, para decir, qué lástima, bueno, pero ya está. Qué cosa, porque, buscando jugadores de básquet, descubrimos estos universos, extraordinarios, de un cibarita de la vida, de alguien que disfruta, y a tu vieja, qué le diríamos, qué le diríamos a mamá, a dónde la llevaríamos, jejeje, 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 uy, jejeje, gracias, sobre todo, gracias, ¿por qué? ¿por qué? Y, porque, cuando vos me decías hoy, que, cómo apareciste en el club estudiante, nosotros veníamos del campo, claro, y, tenía que, la vieja, la que me lleva al club estudiante, quería, quería que, que yo me desarrollara ahí, era ella, sí, era la que más valoraba ese tipo de cosas, qué cosa, mi vieja muy laburante, muy, muy coqueta, ¿viste? Entonces, ella siguió trabajando de docente, hasta los 74 años, qué barbaridad, y, trabajaba en una escuela especial, entonces, la gente venía y me decía, sí, tu vieja, yo decía, no sé, cuando tenía 68, 68, espera, nada, dejá de joder, en serio, ¿qué edad tiene tu vieja? Pero, nadie me creía, entonces, ella siguió trabajando, hasta los 74 años, qué barbaro, mi vieja, cuando tenía, 8 años, mi abuelo, la despertaba, eran 5 hermanos, la despertaba, a las 4 de la mañana, iban a hacer el tambo, ordeñaba, ordeñaba, hasta las 7, volvía, le daba el desayuno, a los 4 hermanos, y lo llevaba en Zulqui, hasta la escuela, qué barbaridad, qué historias, cosa que hoy, no existirían, ¿no es cierto? Y ella también, la obligaron a jubilarse, porque, fue algo lógico, porque, un día vino la inspectora, y dice, esta señora, tiene 74 años, está trabajando acá, la jubilaron, a los 15 días, tenía 74 años, qué barbaridad, a los 15 días, le creías, es decir, la inactividad, la mató, inactividad, no, el hecho de no hacer, lo que le gustaba, haber perdido, su zanahoria, su estímulo, claro, 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 leo, la verdad que tenerte fue una fiesta, fue un paseo, ya no solo por el básquetbol, que es la excusa, el embrión, buscamos contactar almas humanas, y hemos descubierto un tipo, ilimitado, y limitado, sos como una sonda, un electrón, ético, estético, ya no solo de un juego, sino de una arquitectura, que ni siquiera se restringe a un plano, sino al latido de la vida, tenerte fue un paseo, tenerte fue un viaje, ya no solo por el básquet o la barría, o ese campo que tus viejos cosecharon y sembraron, sino un paseo existencial y vital, que me enorgullezco, a veces me golpeo el pecho cuando elijo a estos personajes que nos mejoran, que nos llevan a pasear por la vida un rato, así que muy agradecido de corazón. Bueno, yo soy el agradecido, haberte reencontrado me parece fantástico, y a ver cuando nos vemos, cuando comemos algo. La verdad, cuando vengas por acá ya estamos conectados. Cocino también. ¿Cómo? Sí. Cocino también. Ah, sos el hombre perfecto, listo, ya está. Estás aprobado en cuanto a esta fraternidad eterna. Leo, gracias por cada postal, por tu verdad, por tu estética, por tu ética, una fiesta, y ya estamos conectados, ya no tenemos excusas, nos daremos un abrazo pronto. Abrazo. Gracias, gracias. Leo Sainte Club, que un prócer del básquet de la barría, qué buenas excusas encontramos para disfrutar de este origen, tan sentido, tan propio. Ya seguimos. Ya seguimos. Solo en un rincón, olvidándote, tonta decisión, ya tengo algo de vos. Trate de cortar partes de tu piel. Cuántas veces más de pequeños lazos de cristal. Quiero recorrerlo al revés para devolverte tu papel y el tiempo de nuevo. ¡Suscríbete! 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 Tal vez, para devolverte tú, también, que el tiempo de nuevo. Bien, estamos conociendo a Rusia, escuchando a Mateo Sujatovich, parte de la familia de Isondú y yo somos fanáticos de este grupo, no precisamente la mejor operadora que dio la historia de UQWeb y la única, en este caso. Por eso me permito ser taxativo y no hiero susceptibilidades. Bueno, ¿qué día especial tendremos hoy? ¿Ya está conectado nuestro amigo? Perfecto. A ver, estos auriculares que han jugado unas cabriolas muy peculiares, pero que venimos aprobando, como dijo algún amigo Isondú. Yo le pongo un 10, pero siempre se puede aspirar al 11. Querido Runcho Prato, ¿andás por ahí, hermano? ¿Cómo va la vida? Hola, Sergio, ¿qué tal? Un gusto, buenas tardes, mucho gusto de estar con ustedes. ¡Qué alegría! ¿Ya hicimos los roles de abuelo, los cumplimos a la perfección ya hoy? Acabamos de llegar, sí señor, recién, a retirar los nietos del colegio, todo muy bien, por cierto. ¿Cuántos nietos tenemos, Runchito? Tengo dos aquí y dos en Italia, de Patricio. ¡Qué barbaridad! Y aquí, ¿quién es el padre-madre de estos chiquilines que hoy tuviste que hacer tareas? Por la parte mía, nuestra hija Franca. ¡Qué divina! Y bueno, y Patricio allá en Boloña, bueno, con los suyos, ¿no? ¡Qué divinura! ¿A qué se dedica Franca? Lo de Patricio es más conocido, por cierto. Franca se dedica a la parte de producción en lo que hace a localizaciones en cine, cortos metrajes y todo ese tipo de actividades. Sí, porque Córdoba viene pujante en cuanto a esta materia. Muy, 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 porque acá hubo una liberación impositiva para fomentar la industria cinematográfica y es un polo bastante, muy, muy, muy importante, muy importante. Ya lo creo. Mañana estoy invitado a una perioda de prensa que puedo optar entre mañana y el miércoles con una película que protagonizó la hija de Moria Kazan, Sofía Gala, que se llama Reina Animal, que es de un director cordobés. Mirá vos, sí, sí, acá la movida que hay es importante y bueno, y en este año eleccionario, viste, los muchachos se están tirando la pileta con todas las publicidades, así que también es mucho, es mucho el trabajo que hay por sol. Y ayer fui a ver una película ligada al cordobazo, qué provincia Córdoba. Ya, te aprovecho con esto también, qué provincia Córdoba, ¿no? En cuanto a rebeldía personal, en cuanto a una especie de autorizarse a ser propios, independientemente de un país al cual naturalmente hay que respetar lineamientos. Pero Córdoba es como un latido propio, Runcho, ¿no? Tiene sus reacciones ante actos y hechos de injusticia y de soberbia, ¿no? Y la verdad que sí, lo que se vivió, yo si bien es cierto, yo era más joven, pero lo del cordobazo fue realmente impactante. Y sí, porque fue una respuesta articulada, siempre hay métodos mejores, porque eran barricadas, eran protestas, eran como... Sí, sí, quizás con exceso de violencia y demás, pero... Pero como de un límite ante la prepotencia de una dictadura en ese momento, ¿no? Así es, así es. Reunió a muchos gremios y géneros y, bueno, en fin, un movimiento importante para que... Tal cual, sindicatos con tosco, industrias como la automotriz, estudiantes, qué pujantes Córdoba. Bueno... Exactamente. Sí. Sí, decime. No, a ver, la excusa era Atenas, por cierto, porque cada vez que le pasa algo bueno o malo a Atenas, yo recuerdo que Milanesio, por citar al ícono de la Liga, siempre te nombraba vos como el padre de la criatura, vos venías de la experiencia previa a la Liga, de haber jugado en Italia, de haber jugado en el seleccionado argentino, de haber jugado en Capital Federal, en Lanús, en Buenos Aires, etcétera, y eras como el factotum el que aglutinaba todo ese talento de pibes que iban amaneciendo, cualquiera que queramos nombrar, desde los Milanesio, Campana, Osela, Oberto, el querido y malogrado Palito Cheruti, Osela, todos, para una especie de padre, de familia, como eras vos, que te lo ganaste por meritocracia, por talento, por capacidad, por aventura, por haber abandonado a la Argentina para probar suerte en otras latitudes. Entonces, Atenas es la excusa, querido Runcho, para entender por qué pasó esto que pasó, que es el descenso que, per se, es un determinismo histórico, pero se habla de una entidad, de una marca, a mí me permitió jugar que cuando Atenas de Córdoba era básquetbol, el vigoroso que era, era más que un hecho deportivo, era conocer la antropología de Córdoba, ver a Milanesio, verte a vos, ver a un equipo que entraba a una cancha y eran más que cinco tipos que iban a tirar una pelota a un aro. ¿Por qué está pasando lo que está pasando, querido Runcho, si es que tenés alguna idea original al respecto? Así es, Sergio. Lamentablemente, Atenas, con el transcurrir de las últimas ligas, se fue desdibujando totalmente aquella esencia de equipo de Córdoba, porque no era un equipo, digamos, que surgió, tuvo su momento. Atenas tuvo esa racha desde el comienzo de la liga hasta cinco ligas atrás, donde realmente se identificaba una provincia, lo seguía una provincia, y bueno, allí no hubo grieta entre Talleres y Belgrano, por ejemplo, eran todos hinchas de Atenas, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, se vino codeando con el descenso, caminando por la cornisa, hasta que finalmente cayó. Yo entiendo que el factor fundamental, ¿no es cierto?, para mí fue el hecho de la dirigencia se encerró en un personalismo muy fuerte, queriendo resolver todo, sin oír otras campanas. Y bueno, pasó lo que pasó, lamentablemente, ¿no? Porque fue tirar por la borde el prestigio de 20, 25 años, 30 años, que no fue fácil conseguirlo, ¿no? Porque en esa época, qué sé yo, al principio estaba Ferro, que era un equipo con muchas pretensiones, con mucho prestigio también, y había que ganarle, había que imponerse, después aparecieron los equipos de La Pampa como independientes, en fin, muchos equipos y que Atenas logró sobreponerse, logró imponer un estilo, una característica de juego que, bueno, con lo que acaeció en la última liga, se fue todo por la borda, como te decía. A ver, porque lo que pasó lo sabemos, lo que aconteció fue un determinismo, fue un descenso deportivo. Lo que me interesaría tratar de pensar y repensar y de reconstruir, ¿por qué Atenas sí fue lo que fue? ¿Por qué pudo ser ese imperio que, como vos bien decías, en esas épocas, en los 80, en los 90, Córdoba no era ni talleres, ni Belgrano, ni instituto al fútbol, sino que era Atenas de Córdoba como una bandera de orgullo, de pertenencia, de eficacia, y así como ahora decías también que los dirigentes, hasta donde les dio el intelecto, lo cognitivo y el cuero, fueron personalistas y no lograron abrir lo que era el prisma de lo que supo ser. ¿Por qué cuando se dio, sí se dio? ¿Qué afluentes confluyeron? ¿Qué dirigentes y con qué talento metieron mano? ¿Y cómo se fue dando ese círculo virtuoso que hizo de Atenas algo que, para los que vimos aquel primer partido de la liga, en la cancha independiente de Bahía Blanca, con Pacífico y Atenas, y lo vimos hasta crepitar, cuando sí se daban las cosas, ¿cuál era el acierto? Porque Córdoba tiene potencial, Córdoba tiene talento, ¿cómo se logró mancomunar eso, querido Runcho, hasta donde tu memoria y tu saber? Mirá, Sergio, el tema fue así, Córdoba tuvo la enorme fortuna de tener una camada de juveniles allá por los años 80, 81, 82, que lograron la triple corona a nivel juvenil. Ahí te estoy incluyendo a Campan, a Milanesio, Vlasi, Secreta, en fin. Pericinoto. Pericinoto, me voy a olvidar de varios, pero... Que inclusive yo tuve la posibilidad de verlo, porque en acción, porque se disputó el argentino en Buenos Aires, y fue en cancha de River, más exactamente, tuve la posibilidad de verlo en dos o tres oportunidades. Realmente un equipo con muchísimo talento, y sobre todo con muchísima humildad, con muchísima entrega, con muchísimo brindarse, donde todos y cada uno sabía del potencial que tenía, pero lo ponían todo a favor del equipo, ¿no es cierto? Comandado en ese entonces por Walter Garrone, que dirigía los juveniles, bueno, se fue consolidando un grupo de trabajo realmente espectacular, que a la larga, con el advenimiento de la liga, y bueno, obviamente adquiriendo muchísima experiencia, Atenas comienza a aparecer, comienza a formarse lo que a la postre sería Atenas, ¿no es cierto? Claro. Con dirigentes de perfil bajo, con dirigencia muy mesurada en cuanto a tomar decisiones, las decisiones siempre fueron muy pensadas, no hubo arrebatos ni soberbia. ¿Quiénes eran los dirigentes rectores? ¿Quiénes eran los que...? En esa época, al básquetbol en Atenas lo manejaba Asís Fantolino, un hombre de Bahía Blanca, que vos lo habrás oído nombrar. Sí, por supuesto. Y un histórico de Atenas que es Héctor Audano. Ellos, digamos, fueron el motor dirigencial para empujar, para sumar, y para que Atenas comenzara a armarse, a formarse, a constituirse y llegar a donde llegó. Porque estoy pensando en esta genialidad de cosas que decís con tu memoria prodigiosa y esos nombres claves, como Fantolino bien decías, que hay que saber gestionar el talento, porque como vos dijiste de manera taxativa, se dio una camada que era inolvidable, que ganaban todos los argentinos de pibitos, bien regentados por Walter Garrón y un docente que después toma la posta mañana. Porque si hay este círculo virtuoso, cuando pasa lo bueno, dirigentes, jugadores, entrenadores, líderes, más un pueblo atrás que respalda, que arman un buque insignia que era impar y que fue impar. ¿Se puede reconstituir un tejido así? ¿O son piezas del rompecabezas muy difíciles de afiatar ahora que la piñata rompió todo, si cabe este juego de palabras? ¿Se puede rearmar un Atenas? Porque también hay que decir que la Liga no es lo que era antes. Y capaz que lo que hoy sería un Atenas con Volmar o supongamos que podrían contratar a DEC, hoy se ha desperdigado todo por un mundo global. Porque no solo cambió Atenas, cambió Ferro, cambió la Liga, cambia la Argentina, cambian los dirigentes de las esferas, también de la Asociación Argentina, de las Confederaciones. ¿Se puede restaurar algo así o hay que mirar como un pasado perdido, un paraíso perdido esta historia, Runcho? Yo creo que es difícil, Sergio. Como vos bien decís, cambió todo y de una manera muy, muy vertiginosa, ¿no es cierto? Lo que yo veo, Sergio, no sé si coincidirás conmigo, puede o no, yo veo que hoy es como que los equipos no tienen identidad de pertenencia, no sé si me entendés. Hoy por hoy hay jugadores que actúan en dos equipos en la misma Liga, ¿me entendés? Y eso le hace perder la identidad. En aquella época Atenas era Córdoba y no había, se agregaba el extranjero, suponte vos, o un jugador, pero básicamente se peleaba por esa identidad, por esa provincia y creo que eso se ha perdido totalmente. Ahora, te reitero, es un ir y venir de jugadores de distintos equipos, distintas planteles, que realmente, no te acuerdas si vos querés recordar cómo formó tal equipo el año pasado, no sé si lo podés hacer. Sí, es genial lo que decís, con esa claridad que te caracteriza, porque además, no solo Atenas era Córdoba, los equipos de Bahía esperaban... Está bien, exactamente. Claro, había como una especie de ligazón de bond, como un tesoro muy fuerte, el orgullo de la ciudad, lo que era un Olimpo Estudiante, lo que era un Atena Ferro, y hoy todo eso ha quedado diluido. Pacífico mismo, Sergio, Pacífico, lo que es, Pacífico. Menor, era Pacífico, era Bahía Blanca, incorporó a un extranjero o dos, de acuerdo a lo que podía el reglamento y al bolsillo, y era Pacífico de Bahía Blanca, no sé si me... Sí, sí, es verdad, todo... Estoy claro con la textura así. Es más, yo recuerdo, cuando Ricciotti se fue de Pacífico, que era comprensible, porque Pacífico había culminado su participación en la Liga, no le daba el cuero institucional, material, para sostenerse, la gente, todos pensamos, pero Ricciotti nunca más va a ser el que fue, y casi que podríamos convenir que no lo fue, estuvo en Peñarol, estuvo en Independiente de Neuquén, en Comodoro, Marcelo ha sido uno de los, no sé, 10 grandes bases de la historia del básquetbol argentino, pero se le había escapado su juguete, como milanesio si se hubiera ido de Atenas. El Pichi era más cosmopolita, el Pichi se movía más por diversos lugares. El Pichi sí fue más de participar en distintos equipos, pero aquellos primeros años, era una cosa, Sergio, que todo el mundo se identificaba con ese equipo y era darle para adelante, conociendo las limitaciones, conociendo lo que uno tenía y lo que le faltaba, en fin, en base a eso se hizo grande Atenas. Claro, absolutamente, aquí nos escribe Ariel Roldán, oyente, qué jugador el runcho, saludos a este hinche del griego desde Catamarca, su hijo Patricio Crack también, claro, todo lo que Atenas ha disfrutado, qué maravilla, qué maravilla, qué bárbaro, hay miles de elogios para vos, para milanesio, campana, claro, dicen todo lo bien que hablaban de vos, que también me interesa saber por qué, qué rol cumpliste, aquí estamos viendo una foto tuya, sos un galán de cine, sos una especie de Javier Bardem Cordobés. Pero estás con una campera de cuero, con Patricio, una foto divina, pero vos has sido galán de cine en otra vida, runcho. Te comento, Sergio, el rol mío en aquella época, como comencé más o menos a contarte, estaba ese grupo de jóvenes, importante, una cantidad de jugadores talentosos, como te dije. Estaba Walter Garrone, otro tipo que, como ser humano, si le pones un ciente, quedas corto. Qué divino lo que decís. Lo supo... Amalgamar. Conducir, lo supo amalgamar, lo supo educar, digamos, dentro y fuera de la cancha. Y caí yo con la experiencia de haber andado por el mundo, y bueno, y comenzó a darse eso. Ese fue el aporte mío, el haber vivido otras experiencias, vivencias, que yo, por suerte, se las pude transmitir a ellos, y ellos las asimilaron muy, pero muy bien, las asimilaron muy bien. ¿Vos te dabas cuenta, runcho, vos que habías vivido el básquet total, que habías jugado en el seleccionado argentino, yo te vi en el sudamericano de Bahía, inolvidable, quiero que charlemos ahora de eso también. ¿Vos te dabas cuenta que ese Atenas, con esos piberíos, con ese piberío, con esa cantera, con Marcelo, con Pichi, con Osela, con Medardo Ligorria, con Chuchi Costa, ¿vos percibías que ahí se estaba incubando algo que iba a ser histórico, o iban viviendo el día a día con la naturalidad, con el deseo, con el hambre de los pibes? ¿Vos sabías que en Milanesio se incubaba el logo de la Liga Nacional, o era prematuro pensarlo así? No, era prematuro. Uno, obviamente, uno tenía la esperanza y el deseo y la imagen de que todo este proceso fuera creciendo, fueran los jugadores mismos enriqueciendo sus capacidades, se veía, pero no pensábamos que se podría concretar así tan rápidamente, ¿no es cierto? Atenas estuvo en la Liga de Transición en el 84, y en el 85 ya estábamos jugando la final con Ferro, que perdimos, ¿no es cierto? ¡Qué barbaridad! Pero te quiero decir, cada uno tiene su ilusión íntimamente, y su deseo, y su sueño, ¿no es cierto? Y por suerte se pudo ir concretando, sin grandes pasos, ¿viste? Más bien, como te dije antes, de manera medida, mesurada, pero bueno, por suerte se fueron dando los eslabones para llegar a donde se llegó. Estoy fascinado de tenerte. A ver, el programa se llama Orígenes porque nos gusta rastrear los primeros flashes de estos procesos de nuestro juego como vos. ¿Cómo te vinculaste vos con el juego? Hagamos una película rápida. ¿Cuál fue tu primer fogonazo, tu primer flash, tu primer ídolo de pibe en Córdoba, tu primer club, para entender por qué ha sido tan grande y por qué eso es tan grande? A ver cómo podemos armar un viaje en una montaña rusa ágil de una trayectoria tan rica como la del Runcho Prato, querido Fer. Mirá, mis comienzos fueron casi por... como suelen ser muchas cosas, ¿no? De casualidad. A ver. Yo, habitante de Barrio General Paz, donde está el Indú Club, cae un día... Nosotros íbamos al club, había una canchita de fútbol a jugar a la pelota, obviamente. Hasta que cae un profesor que comenzaba a organizar lo que sería el básquetbol en Indú. Entonces, como toda cosa nueva, el chiquerío se volcó hacia el básquetbol y, bueno, allí comenzó todo... Que en esa época no existía el mini, sino se decía cebollitas. Los cebollitas no existía el mini básquet. Y, bueno, a partir de allí comenzó a gestarse todo esto. Me entusiasmó, me gustó la actividad. Y, bueno, después es como que uno... En la medida que va viendo los progresos y los avances, se va entusiasmando cada vez más, ¿no es cierto? Acá estamos viendo... El Indú Club de Córdoba. Acá estamos viendo a un adolescente, tendría 16 años, camiseta número 12 de Indú. Así es. Camiseta negra, números y vivos amarillos. Pudo haber sido la camiseta de Olimpo de Bahía Blanca, donde también hubieras tenido suceso, pero acá era el Indú de Córdoba, un adolescente que debe haber hecho tambalear a varias adolescentes femeninas en Córdoba, porque con un flequillo que caía casi de manera casual, una especie de galán. ¡Qué barbaridad! Nuestra brillante operadora, amiga periodista, profesora, Isondú Patoco, que es cordobesa, fanática de Atenas, se esmera y nos pone esta foto que es un rastreo de época, es un scouting de quién ha sido el runcho. Y escúchame, porque cuando vos ibas a jugar a la pelota de Indú, ¿del básquetbol sabías poco y nada o en Córdoba había algo? Porque habían habido grandes equipos en su momento, de General Paz Juniors. Estaba General Paz Juniors, estaba Atenas mismo, que su radio de influencia era local. Tal cual. Porque de hecho no existía la liga. El equipo que después comenzó a mostrarse fuera de la provincia fue Juniors. Juniors. Cuando logró juntar a las Estrellas Blancas. Claro. Que bueno, que también tuvieron muchas trenzadas con Olimpo y con estudiantes de Bahía. Con Bahía, por supuesto, por supuesto. Estuvo Bahía, ¿verdad? ¿Qué va? Era muy local la actividad, Sergio. Era muy local. Sí, sí. Pero te digo, eran campeonatos que eran lo mejor que había y la cancha o el estadio que era abierto, obviamente, todos. Sí. Que tenía tribunas y si no, silla alrededor, ¿viste? Como en los pueblos antiguamente. Así era la actividad. Bueno, y todo esto que contás. La liga con todo lo que significa. Claro. Y todo esto que contás que viene de algo casi folclórico, como vos decías, que se daba en los argentinos, pero que era muy regional, muy del lugar. ¿Cuándo para Runcho Prato el básquetbol empieza a hacer una hidráulica no tan local? Porque a determinada edad te empiezan a seducir clubes de Buenos Aires y aparecen opciones y aparecen tentaciones. ¿Cómo es tu desarrollo, tu explosión como jugador en serio de un juego que descubrías casi de casualidad? Nos acabas de decir en el gran club hindú que es cantera de Córdoba, de hindú salió entre otros Germán Filhoi también. Sí, sí, muchos jugadores. Bueno, precisamente como vos bien decías, a partir de los argentinos. El argentino, Sergio, era la vidriera. Era la vidriera. El argentino era la vidriera, era, era un argentino era la fiesta para cualquier jugador, ¿no es cierto? Y era el orgullo de cada pueblo porque para Provincia de Buenos Aires. Era el orgullo de la provincia. Claro, claro. Entonces, llegar a jugar el argentino, estar en esa vidriera era lo más importante. Y bueno, lo mío se fue dando precisamente a partir de los campeonatos argentinos, ¿no? Donde, por lo general, se veían dirigentes de clubes de, en esa época, el básquetbol era mucho capital federal, con las dos federaciones que tenía, Bahía Blanca, Tucumán mismo, también era un equipo que importaba, era una provincia que importaba jugadores. Los muruagas, ¿te acordás que eran de ahí de Tucumán? Tucumán era pasión, era una locura también. Tucumán, Santiago. El gordo Pertot, en fin, muchos, Santa Femismo también. ni hablar. Era una cantera de jugadores que vamos a recordar. Ni hablar. Y bueno, fundamentalmente el argentino era la gran vidriera del básquetbol nacional hasta que vino la liga. ¿Cuál fue tu primer argentino, Runcho? Mi primer argentino fue en el año 70. Sí. Déjame recordar. Qué bárbaro. En 69 fue Catamarca, que quedé afuera ahí a último momento de la pre. Te cortó, pero ese entrenador no sabía nada, Runcho. No, no, no. Eras pibe. El entrenador en esa época era el Negro Martínez. Lo que pasa es que Córdoba siempre estuvo, digamos, a las puertas de un título y nunca llegaba. Ocurrió que a último momento pudo incorporarse Guillermo Río Frío. Claro. Y bueno, yo quedé afuera. Marginaron al pibe. Eras bueno de pibito, ya mostrabas, ya tenías ese estilo. Sergio, Sergio, no sé, escúchame. Qué divino. En 70 fue mi primer argentino en Corrientes, donde, bueno, apareció también Gurí Perazo ahí en ese torneo. Todavía en provincia. Todavía en provincia. Con provincia de Buenos Aires y el fino Germán también ahí en ese campeonato. Con todo el poderío que tenía la provincia de Buenos Aires. Claro, porque eran Cabrera, Froet de Lizazo, más Germán que era misionero que a veces se sumaba, claro, y decíamos Perazo. El gallego Gonzalo. Esfeir de gimnasia. Samparo llegaba después también de San Nicolás. El Toti. Era un equipo que realmente metía miedo. ¿Y Córdoba qué tenía en esa década incipiente del 70? ¿Cómo era el equipo cordobés? Córdoba, por ejemplo, tenía un par de grandes figuras de las Estrellas Blancas como Samuel Oliva. Samuel Oliva, el lungo. Sí. Bueno, Guillermo Río Frío que también fue. Sí. Negro Salas. Qué barro. En fin. Que después también integró la Selección Nacional, ¿no? Sí, y escúchame, y tu primer ídolo de ese pibito que despuntaba en hindú, que tenía aptitudes, que saltaba como un ascensor. ¿Cuál fue tu primer noche de deslumbramiento? Es decir, caramba, esto es el básquet. ¿Cuándo viste a quién? Bueno, un ídolo grande que yo tuve que, bueno, falleció recientemente Guillermo Río Frío, por supuesto. Claro. Un jugador, no sé si vos lo reconozco, un jugador exquisito, elegante, un jugador que uno decía vamos a pagar la entrada para verlo. Un jugador sumamente técnico, realmente un jugadorazo. Qué cosa. ¿De qué familia venís? ¿Hacían deporte tus viejos? ¿Cómo te iban guiando? ¿Qué hacía tu papá? No, no, mi viejo era médico, tengo, tenía, mejor dicho, tres o cuatro hermanos médicos. No, 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 a mí me prendió ahí la... La vacuna. La vacuna cuando llegó esta persona como te comenté al comienzo y bueno, y ahí empecé. Inclusive yo, este, por ahí no quería que mis viejos supieran, viste, que yo me escapaba del club. ¿Por qué? Porque, a ver, trato de hacer una traducción, voy a arriesgar, porque vos venías de una familia con carreras tradicionales y aparecía un pibe con un berretín deportivo y un talento y un físico muy especial, capaz que pensabas que defraudabas si no te metías en una universidad, ¿puede ser? No, 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 pienso que medio, viste, esa vergüenza de chico, qué sé yo, no sé, medio por el lado vergonzoso, Daniel. Qué persona. Viste, pero bueno, qué sé yo, se fue dando y como te dije, se fue creciendo todo hasta que se llegó a donde se llegó, ¿no? Y tu link, bueno, claro, ya algo nos decías también de los argentinos como vidriera, ¿quién te seduce de afuera? Que aparece Lanús, ¿cuándo te empezás a alejar de Córdoba? En el 75, precisamente, este, es cuando, bueno, la gente de Lanús me contacta, y bueno, ya de tanto conversar y ver la situación, este, me interesó mucho la propuesta de Lanús porque comenzaba Lanús a armar un equipo justamente con la, después de la ida de Pelandini, el gran ídolo, ¿no? Claro, Carlos, qué base, qué jugador, Carlitos, sí. Qué jugador, realmente, que, bueno, se va a obras y la gente de, la dirigencia de Lanús decide armar un buen equipo. Escuchame, Runcho, Runcho, en los argentinos sabías vos que te podías mostrar para que el básquetbol, porque decirlo hoy es fácil, en ese momento, qué sé yo, había lugares fuertes, Bahía era fuerte, lo decíamos, Santa Fe era fuerte, Capital era fuerte, pero el básquetbol como opción laboral era un poco remota, ¿vos sabías en cada argentino que te mostrabas para lo que podía ser el devenir de un destino? ¿O vos hacías bien las cosas sin saber para dónde íbamos a decantar? No, 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 uno no, era, era como vos decís, era muy relativo, uno veía, este, pero no era una cosa, una profesionalización como, como es hoy, ¿no es cierto? Había determinados clubes que, que pagaban, otros, este, conseguían un trabajo, ¿te acordás? este, te ponían en un banco, en fin, este, no era tan, tan profesional como es hoy, era un poco más, ir viendo cómo viene la cosa, ¿no? Claro. ir viendo cómo viene la cosa, pero creo que a partir de, que fue muy importante la gestión que tuvieron tanto obras como Lanús, digamos, fueron como los iniciadores, ¿no es cierto? Que, que arrancaron con, con esta manera de, de, de procurar, armar equipos importantes para, para que otros después lograran limitarlo. Claro, a ver, no quiero desaprovecharte, quiero que me armes un dream team de compañeros o rivales con los que hayas compartido cancha, insisto, recién repasamos el equipo de Bahía Blanca, el sudamericano, el 79, Cadiz, aquel Beto Cabrera, el Gallego González, Rafael y Romano, Martín, Perazo, Vos, Gustavo Aguirre, quiero que me armes un dream team propio, que puede ser en juveniles, que puede ser con ídolos tuyos, que puede ser en Italia, en Lanús, no quiero dejarte ir sin que me nombres los próceres que te rodearon en algún equipo que por algún motivo, armalo vos, como si fuera un Frankenstein del alma. A ver, ronchito. A ver, es difícil, porque tuve la posibilidad de jugar con enormes jugadores, en distintas épocas, algunos que dejaban y otros que recién comenzaban, pero es difícil, es muy difícil y, qué sé yo, yo ahí tendría que incluir a Ferrello, por ejemplo, por supuesto, como compañero en Italia, un jugador, una bestia realmente. Por supuesto. Tremendo jugador. Por supuesto. ¿Cierto? Carlitos. A los que nombraste, en fin, muchos, muchos jugadores que, sería, sería injusto en mi parte hacer un Dream Team, pero a todos los que agregaste, te has quedado corto. Sí, sí. Te aseguro que, tanto los chicos estos de Atenas, como los veteranos, fueron jugadores realmente jugadorazos, por decirlo en una palabra. Y una noche de felicidad, un momento de felicidad, que puede ser algo macro, micro, que vos digas, caramba, cuando viajo con mi mente, con mis neuronas, este momento, este torneo, este título, este partido, este clásico con Brasil, esto fue inolvidable. ¿A dónde va tu sensibilidad allí? Mirá, allí va al campeonato argentino, aquel que se disputó entre San Juan y Mendoza, ¿te acordás? Sí. Creo que fue año 87. Mirá. Año 87, que Córdoba salió campeón después de 23 años. ¡Qué barbaridad! 23 años le ganamos la final a Provincia de Buenos Aires, con... Estaba Hernán Montenegro. Estaba loco. Este, que era un... Era, era, era un equipo respetable, por supuesto, pero bueno, así que después de 23 años pudimos, este, volver al podio, digamos. Mirá, mirá, una carrera como la tuya, que pudiste haber elegido triunfo del seleccionado argentino, o clubes, te vas a ese argentino porque era una espina que Córdoba tenía atragantada, como vos decías, que fue embrionaria con una camada de jóvenes. Exactamente. ¡Qué barbaridad, Runcho! ¡Qué barbaridad! Exactamente. Claro, el último, el campeonato anterior que había conseguido Córdoba fue en Mendoza. Sí. En el año 63. El que tuvo la final con Chaco, que tuvo ese desenlace trágico, porque un grupo de chaqueños estaba viajando a ver la final y falleció. Creo que sí. Sí, creo que sí. sí, 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 claro, claro. No lo tengo muy presente, pero creo que sí. Porque hubo una final que unos chaqueños viajaron y hubo un accidente de avión, era una final, capaz que no era el de Chaco, porque estaban viajando para seguir un equipo chaqueño que iba a llegar a una final, pero es por ahí. ¡Qué barbaridad! Pero creo que, ¡qué barbaridad, Runcho! ¡Qué recuerdo hermoso! En este caso de una carrera hermosa como la tuya, de esta Córdoba que volvía a nacer, ¿no? En lo deportivo, a nivel confederativo. Y la otra posibilidad, Sergio, el otro hecho importante, cuando en cancha de obras le ganamos a la ex Unión Soviética, por supuesto, ¿el doble de tatote? ¿Vos sabés que charlamos con él hace poco? ¡Anda bien! ¡La está peleando! ¡Falleció el hermano! ¡Claro! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Qué dolor! ¡El sábado falleció! ¡Ah! ¡Mirá qué noticia tan triste! ¡Sí! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Ah! 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 ¡Eso sí que es devastador! ¡No lo sabíamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Falleció el sábado! Lo vamos a saludar, lo vamos a acompañar. Bueno, como te decía, le ganamos a la ex Unión Soviética con Tachenko, con todos los... Con todos. Cuando la Unión Soviética era Unión Soviética, ¿no? Sí, así es bien aclararlo, porque eran 20 y pico de países aglutinados, como pasaba también con Yugoslavia, que hoy son 10 países desperdiados, antes eran todos juntitos, mamita. Lo que pasa es que Argentina tenía piernas que saltaban bastante bien como las tuyas, que eclipsaban los centímetros, ¿no? Le pudimos... Sí, un poco sorpresa también, qué sé yo. ¿Qué te gustaba hacer dentro de la cancha? Al pibito primigenio, no al jugador que se desarrolló, que era completo, pero cuando le empezaste a tomar el gustito al básquetbol, ¿qué te gustaba hacer? A ver, para dónde... Porque todos tenemos un berretín dentro de la cancha. ¿Qué te gustaba hacer? Bueno, yo por la altura que sobresalía, digamos, estaba siempre cerca del sexto. Claro. Comencé un poco a alejarme y a enfrentar el sexto, pero en los comienzos era muy de espalda y cerca del sexto. Fuerte y atlético, con dos piernas que te impulsaban, ¿no? Bien para arriba. Tratando, tratando. Qué divino. Runcho, a ver, ya para despedirte, que para nosotros tenerte es una fiesta, por tu generosidad, por tu historia. No, ya, ya, ya. Yo soy el agradecido. La verdad, pero lo que quiero decirte, como jugador has sido un atleta de élite, pero viendo las fotos de joven, y de ahora también, con una campera de cuero, Robert De Niro, te equivocaste de profesión, Runcho, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por los quiero, por realmente... Bueno, tenerte es divino. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Tu rol de abuelo o qué más? Ahora, la actividad mía es la... Soy productor de seguros. Ah. Pero, bueno, muy tranquilo, muy tranquilo por esta pandemia que nos obligó a trabajar desde casa, así que, este, muy trabajando home office, como dicen ahora. Y sobre todo, Sergio, estoy tranquilo. Estoy muy, muy... Estoy bien, estoy tranquilísimo. ¿Y por qué has hecho las cosas bien? Porque sos buena gente. Entonces, la gente que se porta bien en la vida, si sigue en su cauce, no tiene por qué andar perseguido, ¿no? Ese, ese. La verdad que tenerte es una fiesta. Sí. Bueno, Sergio. No, aparte te decía una cosa. O sea, llega una edad que vos hiciste todo lo que hiciste. Ya, más de eso, ya está. Hay que conformarse, saber disfrutar y ser feliz, ¿no? Escúchame, ¿qué consejo le darías a un pibe? A Patricio, a Franca, a nosotros, que ya no somos tan pibes. Bueno, y son dos, sí, pero... Si un pibe te... Así como eras el mensajero conceptual, moral y de estatura, de millaje con los milanesios, con Campana, ¿qué le dirías a un pibe que juega al basket o que no? Que le quiere, no sé, pegarle un mordiscón a la vida. ¿Qué le decimos? Y que hay que lucharla, Sergio, hay que lucharla y no entregarse nunca. Me gustó. No hay que entregarse nunca. Me gustó. Hay que darle y darle y caerse y volverse a parar. Ah, me gustó. Me parece que es fundamental para todos los órdenes de la vida. Guerrero, te abrazo con mi corazón, te recuerdo siempre con cosas gratas, viéndote elevarte en el basket o en la vida, con esas dos piernas que hablaban también de tu corazón. Gran abrazo, gracias y hasta pronto, hasta cualquier momento. Gracias, Sergio, muchas gracias por los piropos, un abrazo a todos por ahí. Bien, Orígenes busca esto, tocarle el timbre a los próceres, tocarle el timbre, tocarles el alma, recordar, homenajear. La memoria no está mal cuando se trata de actos de justicia. Hasta el lunes, gracias. Y Sondú, mágica, todo el equipo de UCU, estaremos muy pendientes hoy de lo que pase tanto en Massachusetts, como la bombonerita, el básquetbol. Un día lo dijo el filósofo Guillermo Vilas, mientras haya tenis yo voy a estar bien, con el básquetbol nos pasa lo mismo. Chau. ¡Gracias! Te vas